Muy buenas noches hoy segunda parte de la entrevista con don Mario Espinosa Cortés en la parte 1 estábamos hablando de la calle María del Carmen González le tocó a don Mario Espinosa cuando era presidente municipal él fue el que aceptó y fue el homenaje a doña María del Carmen González y como nos decía Alfredo el Torero como fue divulgada la placa y como fue desde entonces y hasta la fecha calle María del Carmen González don Mario hay algo más que quieres recordar de este evento o pasamos al siguiente pues podríamos pasar al siguiente en todo caso ok entonces después de presidente municipal constitucional de Actopan en el 1979 1982 que otros cargos tuviste bueno y tuve la oportunidad de trabajar en la ciudad de México este estuve trabajando en el Issste y antes realicé también tareas de partido este en Guerrero en Jalisco como había comentado y este pero ya después de ser presidente municipal tuve la oportunidad de ser el secretario particular del coordinador general de comunicación social y relaciones institucionales del Issste desde ahí yo me encargué del proceso de descentralización de los servicios de comunicación social del Issste a las delegaciones y este y esto me permitió entrar en contacto pues con todos los delegados del Issste en el país fue una experiencia muy interesante y concluida esta etapa más adelante tuve la invitación de incorporarme a trabajar a la secretaría de gobernación este concretamente a la dirección de coordinación con los poderes de la unión en donde tuve a mi cargo una dirección de área que fue la dirección de información este más adelante ahí mismo en la secretaría de gobernación este al arribo del licenciado Arturo Núñez Jiménez como subsecretario de gobernación este quien con quien fui contemporáneo en la escuela nacional de economía este nos encontramos me encontró por allá me preguntó que realizaba ya le que le comenté le participé que estaba yo haciendo ahí en en la dirección de información y me este y más adelante me llamó y me llamó y me invitó a integrarme al centro nacional de desarrollo municipal el sedemón este en donde tuve a mi cargo la dirección de capacitación este y de ahí se abrió un horizonte muy interesante porque entramos en comunicación con los presidentes municipales de todos los colores y de todos los estados recuerdo dos eventos muy interesantes uno este una reunión de alcaldes defensores de los niños celebrado en monterrey cuando el presidente municipal de monterrey era el panista jesús hinojosa tijerina fue un evento al que en el que participaron presidentes municipales representativos de todo el país esa fue una otra una reunión muy interesante en colima donde hicimos la primera reunión nacional de participación ciudadana para el desarrollo municipal ahí el presidente municipal de colima era de extracción priista este tuvimos el respaldo del gobierno del estado en aquel entonces y llevamos a cabo esta reunión a la que asistieron este de representantes de representantes de organismos de la sociedad civil de instituciones de dedicadas a la al estudio del municipio y este y fue muy muy satisfactorio este la experiencia de haber compartido y haber aprendido también de sus propias experiencias este fue una etapa esta muy interesante este dentro de el aprendizaje que uno va adquiriendo este día con día en el quehacer de la política don mario pues son tantos los cargos que tuviste en qué año te integraste a radio televisión de hidalgo al lado de nuestro paisano nuestro amigo el licenciado manuel ángel núñez quien fue gobernador de la entidad de 1999 a 2005 yo me inicié en el gobierno colaborando con él en la coordinación de asesores este del ejecutivo del estado posteriormente vino la oportunidad en 1900 perdón en el 2012 en el 2012 vino la oportunidad de que yo asumiera el cargo de director de radio y televisión no fue en el 2004 no 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 el nombramiento fue en el 2012 yo estuve al frente de radio y televisión de hidalgo tres años tres meses correcto este bueno pues es una experiencia muy interesante cuando me invita el gobernador nuestro paisano y amigo manuel ángel núñez foto cuando me invita a hacerme cargo de la dirección de radio y televisión le dije bueno y realmente las cuestiones técnicas de lo que es la radio y la televisión no las conozco sé para qué sirve este a qué deben estar destinadas me dijo el gobernador eso es lo que me interesa que atendamos el interés público y bueno cuando ya asumí el cargo y tuvimos el diagnóstico de cómo estaba la televisión y le hice una propuesta al gobernador para actualizar sobre todo la televisión que estaba tecnológicamente muy rezagada yo le planteé al gobernador necesitamos una televisión y una radio que le sirva a los hidalguenses si no le sirve a los hidalguenses tampoco le puede servir al gobierno es decir debe ser un medio de comunicación con doble vía de la población hacia el gobierno y del gobierno hacia la población información transmisión de cultura programas de capacitación este en fin y nos abocamos a todo esto y a trabajar para el proyecto de la renovación tecnológica de la televisión este la base para llevarlo a cabo fue haber elaborado el programa institucional de desarrollo que dio soporte a que tuviéramos las propuestas para llevar a cabo 22 programas este en radio y televisión de hidalgo dos específicos que comento en este momento son de la renovación tecnológica ya no podía seguir operando el canal 3 la televisión del estado con equipos obsoletos este en donde teníamos que estar los ingenieros tenían que estar desbaratando equipos viejos para obtener refacciones literalmente hacían milagros hacían milagros para poder transmitir esa era la verdad y al final ya para concluir el prácticamente el gobierno del licenciado Manuel Ángel Núñez este y tuve la oportunidad de que la junta de gobierno de radio y televisión me aprobara la propuesta para la renovación tecnológica y gestionamos los recursos y empezamos el proceso de la renovación tecnológica de equipos analógicos a equipos digitales digitales don Mario en sus tiempos fue la inauguración de radio Actopan si efectivamente fue la inauguración de radio Actopan y tuvimos la oportunidad también de ampliar la señal de radio estableciendo pues una asociación de colaboración este con una estación este de televisión este un canal local en este en Huichapan otra en Zacualtipán este en donde les nosotros aportamos Radio y Televisión aportó este los equipos de recepción a fin de que los instalaran y pudieran bajar la señal en Nismiquilpan también por cierto bajar la señal de la televisión del Estado a fin de llevarle la información del interés público de los hidragenses de cada región este a través de un medio privado de televisión que nos abrió las puertas en Huichapan en Nismiquilpan en en Sacualtipán bueno así fue como se expandió la señal de televisión radio y televisión de Hidalgo al igual que la radio yo voy a mostrar un video que ya hemos pasado aquí en San Vivo TV y nos vas a hacer el favor de narrar lo que estaba pasando porque ahí te puedo ver esto fue el año que se inauguró Radio Acto Pan Don Mario ahí estás al lado del señor gobernador a ver de quién te acuerdas bueno por ahí tenemos oportunidad de observar a a Eber Sánchez este viene el compañero de nosotros que era el director de radio este quien va al lado del gobernador ya no lo vimos ya no lo alcanzo a ver te acuerdas qué año fue 80 y algo o ya los 90 no 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 esto fue en este esto fue en el 2010 perdón en el 2000 2004 ya cuando hacía falta una radio en Actopan y era la primera estación radiofónica mira aquí está el licenciado Carpio sí don conrado que fue notario número uno correcto en Actopan sí y don conrado también fue presidente municipal este de Tianguistengo correcto de donde era originario el licenciado Carpio ahí estabas saludando al igual por ahí está el doctor Jordán Avilés también lo alcanzo a ver te acuerdas de esos momentos sí cómo no está Jaime Galindo Isauro Salanueva Alejandro Nicolás quien es el procurador no es este Alejandro Javid sí Alejandro Javid Nicolás sí Javid Nicolás Belén Belén Avilés la licenciada Adelfa la licenciada Adelfa ahí está ya estaba transmitiendo la radio todavía no ya habían pasado a transmitir ya ya habían pasado a transmitir está Mario Lugo el secretario el que era aquí está don Ángel Núñez don Ángel sí estaba don Ángel la señora también doña Josefina la mamá de del chico don Ángel hasta Medardo Becerril de Progreso el amigo que nos acompaña a la derecha del gobernador era diputado de Poliñequil Pan era el coordinador del congreso ahí está que estabas leyendo este yo creo que eran algunos datos específicos de la estación corre que te traen estos recuerdos don Mario bueno pues el recuerdo que me trae es que el trabajo da resultados y de los resultados que tengo la oportunidad de ofrecer en mi gestión como director de radio y televisión fue precisamente la estación de radio de Actopan y la actualización tecnológica de la televisión así como la ampliación de la señal a través de las estaciones privadas de radio que por cierto a mí me tocó estar en el equipo ya lo comenté en programas anteriores en el equipo el primer equipo de radio y televisión de Hidalgo en el 1981 con el licenciado con el arquitecto Guillermo Rosel de la Lama y yo a mí me tocó todavía estrenar la unidad móvil está el doctor Aspeite doctor Aspeite así a la derecha sí Cristina Cristina Núñez la hermana de la hermana de Cristiano Manuel Ángel sí sí me decías que empezaste a colaborar en radio y televisión de Hidalgo con el arquitecto Rosel que es el fundador de la televisión de ese medio de comunicación sí correcto bueno pues vamos a parar el reportaje hasta ahí porque ya nada más eran saludos pero aquí les cuento que Don Mario fue uno de los personajes que agrandó nosotros iniciamos la televisión pero a él le tocó hacer una recepción en todo el estado de Hidalgo prácticamente ¿qué más hiciste en radio televisión de Hidalgo Don Mario? abrimos la la programación para que arribar a la pluralidad en los programas de opinión y las entrevistas en los noticieros nos abrimos a la pluralidad y eso fue muy importante para ir impulsando el cambio democrático que se proponía para el estado y tuve también la oportunidad de participar en este proceso de renovación y este los programas de de opinión se fueron enriqueciendo con la opinión plural de personalidades del medio político y social del estado o bien con especialistas que venían de la ciudad de méxico y que nos aportaban con sus comentarios conocimientos experiencias con su visión sobre la marcha de la vida del país y del estado o de los estados este para enriquecer la vida política de hidalgo Don Mario ahorita antes de seguir con tu trayectoria como ves a radio televisión de hidalgo porque radio actopan 91.7 que por cierto invitamos al director pero por alguna razón no pudo asistir el día de el locutor como ves ahorita radio actopan y radio televisión de hidalgo en general bueno radio y televisión de hidalgo pasó en la administración anterior por un momento realmente muy complicado muy penoso al verse involucrado algunos servidores públicos de radio y televisión en este en el desfío de recursos públicos este después se ha llevado a cabo un proceso de renovación de cambio de reorientación de los fines y del uso de los recursos técnicos tecnológicos de la televisión y de la radio en función del interés público yo reconozco que han trabajado para corregir esa etapa dejarla en el pasado esa etapa de vergüenza dejarla en el pasado y este y en el presente estar trabajando en sin perder de vista el interés de la población este para poder reservir al estado si tú estuvieras ahorita al frente de radio y televisión a tu juicio que se tiene que hacer para volver a revivir la programación y el auge que tenía radio y televisión de hidalgo bueno pues se tiene que trabajar en dos vertientes una la renovación tecnológica hay que renovar todas las retransmisoras de la televisión ahora se funciona para que la televisión abierta y ahora se funciona fundamentalmente con el apoyo de las televisiones privadas de los canales privados de televisión por cable a través de convenios como el que nosotros llevamos a cabo entonces hay que renovar lo técnico lo técnico una y la segunda hay que continuar hacia adelante abriéndole las puertas a la pluralidad de la vida del país y del estado a mí me parece que es muy importante para que los hidalguenses estén involucrados en el acontecer de la entidad y que el medio de comunicación del estado sirva al interés público desde la perspectiva de los ciudadanos y también desde luego desde la perspectiva del gobierno a mí me parece que hay que fortalecer la presencia de los ciudadanos la presencia de opiniones diversas y el aspecto de renovación tecnológica es bien importante Don Mario después de estos cargos ¿qué más cargos tuviste? Bueno concluida mi gestión con radio y televisión ya me dediqué a actividades de carácter particular me puse a la tarea entre otras cosas de acreditar mis años de servicio buscar el reconocimiento de mis edad y años de servicio para obtener una pensión misma que me fue otorgada por el Issste y dedicado a actividades de carácter particular esencialmente y como ex presidente municipal de los buenos primeros donde si era mucha responsabilidad Don Mario honestamente ¿qué le hace falta a la actual administración de acto pan a la presidenta municipal ¿qué le hace falta hacer en qué ves bien o mal a esta administración vamos apenas o lleva apenas el primer año del ejercicio este es muy temprano para calificar el desempeño del gobierno municipal pero bueno sin duda ¿cuál es el camino? el camino es buscar la conciliación con las diversas expresiones políticas dentro del ayuntamiento y también estar abierto al planteamiento a las propuestas que vengan de parte de los ciudadanos sean comerciantes sean agricultores este sean grupos de profesionales profesionistas es decir finalmente la marcha del municipio en la marcha del municipio son corresponsables la autoridad y la ciudadanía cada quien en el rol que le corresponde pero si es importante buscar la presencia ciudadana en el quehacer público entiendo de ti que hay que escuchar a la gente aquí desde delegados desde toda la gente que se acerca a la presidencia yo creo que no hay mayor complicación si tenemos las puertas y los oídos abiertos este creo que se pueden tomar las decisiones más pertinentes en beneficio del interés público don Mario ahora que ya estás en la etapa de te sientes jubilado que sigue que planes tienes en la política apoyar recomendar asesorar que es lo que sigue yo recuerdo que alguna ocasión un hidaliense que tuvo una larga trayectoria en la vida política del estado con desempeños en el ámbito federal y también cumplió una etapa breve como gobernador del estado el licenciado Humberto Lugo Gil alguna ocasión dijo que en política el que respira aspira entonces este hoy desde una posición pues de ciudadano identificado sin duda con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador este veo el futuro del estado como un futuro en donde Morena tiene que jugar un rol definitivo en la marcha del estado en los próximos seis años yo así lo veo y mis comentarios mis opiniones a través de de facebook redes sociales de redes sociales van en ese sentido este el presidente López Obrador está siendo tomando decisiones trascendentes para impulsar lo que él ha visualizado como la cuarta transformación y es objetivo y es benéfico para el país lo que está sucediendo esta transformación don Mario ya era necesaria no sé tu opinión sí desde luego que sí este por ejemplo el apoyo al campo el apoyo al campo era fundamental este sembrando vida porque eso permite abrirle espacios de oportunidad para la gente del medio rural este a fin de que puedan arraigarse y buscar su porvenir este su presente y su futuro en sus propias localidades que la gente no tenga que emigrar buscar emigrar a los Estados Unidos por necesidad si alguien quiere salir del país sea por por gusto pero no por necesidad no por necesidad fundamental este esto es una excelente decisión del presidente la otra que es muy importante es todo lo que está relacionado con la política de bienestar social el apoyo a los adultos mayores el apoyo a las madres solteras a los discapacitados el apoyo para los jóvenes para los estudiantes son estímulos que sin duda redundan en que lo mal que nos ha traído la pandemia que padece el mundo y que padecemos en el país no afecte de manera más severa a la población de México el presidente el gobierno de la república está siendo solidario en ese sentido como por extensión porque el problema empezó antes de la pandemia pero como por extensión está siendo solidario con el interés de los que menos tienen de una parte de la otra los grandes proyectos de infraestructura corresponden a la necesidad de un México que requiere de más oportunidades una para autoabastecerse de combustibles como es la refinería de dos bocas y no tener que estar importando gasolinas por ejemplo el Tren Maya que representa una oportunidad para dinamizar la economía de la península de Yucatán que estuvo siempre olvidada que estuvo olvidada se desarrolló Quintana Roo por todos sus recursos naturales que son formidables la belleza de sus playas el patrimonio arqueológico por el turismo todo el turismo ahí tenemos hay un potencial enorme que todavía tiene para adelante también dinamizar la economía de Yucatán de Campeche Yucatán va caminando a gran prisa es un estado con una gran proyección también dinamizar Campeche y por supuesto al estado de Chiapas donde está Palenque que va a ser una de las terminales del Tren Maya y el otro el otro proyecto estamos hablando de los tres grandes proyectos el del aeropuerto bueno pues es un proyecto que por extensión viene a beneficiar a los hidalguenses y el progreso que va a detonar regionalmente el aeropuerto Felipe Ángeles este traerá aparejado el desarrollo de la región de la zona de la región de Tizayuca este será para bien de Hidalgo y eso este es algo que tenemos que reconocer además de que era una obra necesaria este por el crecimiento del país el movimiento de aéreo de los pasajeros de la gente que viaja este del exterior hacia México o de México hacia el exterior por razones de negocios o por razones de de recreación este es fundamental que bueno que esto va en camino y pronto veremos en el 2022 la inauguración del aeropuerto internacional general Felipe Ángeles pero la parte más importante es el comienzo y ojalá y se logre a erradicar la corrupción don Mario eso es fundamental eso es fundamental los recursos han alcanzado porque ahora el dinero público tiene como finalidad buscar crear la infraestructura que la nación requiere sin moches de por medio este porque tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida del país crear condiciones de mayor equidad que tanto falta le hacen a la población pues yo espero que el equipo del licenciado Andrés Manuel López Obrador esté viendo este programa del día de hoy porque siempre se los mandamos y que tomen en cuenta esto que la corrupción sea quien sea tiene que ir a la cárcel y dar cuentas sea quien sea don Mario una última pregunta actopan necesita de un nuevo panteón ustedes los expresidentes municipales que para mí a mi juicio son las personas que se les puede preguntar recurrimos a ustedes porque conocen y mucho y en este caso tú conoces bastante cómo podemos gestionar para apoyar en la creación o en conseguir e iniciar un nuevo panteón porque el que ya segundo terreno predestinado ya no está para usarse como panteón que podemos hacer había una negociación que se había iniciado hubo la adquisición de un terreno en Dajerí este y y bueno por algún motivo se había trabado la negociación con nuestros paisanos nuestros actopenses también de Dajerí para para que pudiera ir para adelante el proyecto de la construcción del nuevo panteón municipal yo creo que hay un esfuerzo puede haber un esfuerzo para que ponerse de acuerdo con ellos y en esto es importante que nuestros amigos de Dajerí concedan en cuanto a sus pretensiones las ajusten vamos a decir a la realidad de lo que es el municipio y de sus recursos y que el gobierno municipal también haga un esfuerzo para poder invertir en el proyecto del nuevo panteón municipal si se concilian las dos posiciones el nuevo panteón municipal es posible pues mientras son peras o manzanas estamos en pandemia mucha gente se está muriendo unos están siendo cremados otros no urge un panteón municipal vamos a tener programas posteriores sobre este tema y yo creo que espero que nos aceptes la invitación porque tú vas a ser un asesor permanente para actopan para las necesidades de actopan eres hijo de actopan y creo que amas a este bellísimo pueblo como todos nosotros espero que si nos acompañes en los siguientes programas gracias yonny te aprecio tu comentario este te pido me consideres más que como un asesor como un ciudadano y amigo de yonny web el honor es mío don mario muchísimas gracias por esta plática les recuerdo que san vivo tv está en aniversario si ustedes gustan participar si ustedes quieren empezar en la televisión dentro de los nuevos programas de san vivo tv por favor visítenos las puertas aquí van a estar abiertas para todos los nuevos proyectos no voy a hablar mucho porque hablar es echar a perder las cosas antes de tiempo vamos a tener muchos proyectos nuevos si alguien de los que nos están viendo ahorita les interesa estar con san vivo tv por favor búsquenos háblenos y con todo gusto vamos a hacer muchísimo aquí para acto pando mario algo más que quieres agregar solamente agradecerte y agradecer la atención del público gracias a ti nosotros nos vemos el día de mañana miércoles les recuerdo que estamos en festejando el aniversario de san vivo tv hemos parado un poco la programación por la pandemia respetamos a la gente y por esa razón ya no hicimos muchos programas nos limitamos a dar información pero espero que gradualmente y poco perdón poco a poco vamos a reiniciar con la programación les agradezco mucho su atención por favor cuidémonos todavía la pandemia aquí sigue la tercera ola apenas está empezando a bajar en actopan no mucho pero primero dios esto ya muy pronto se va a ir acabando y vamos a regresar a la normalidad que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana muchísimas gracias gracias